A casi dos semanas del estreno de Narcos México 2, todavía hay muchas preguntas acerca de los personajes de la serie. En videos anteriores te habíamos contado quién era quién en esta exitosa producción de Netflix, así como la verdadera historia de los Arellano Félix y su rivalidad con el cartel de Sinaloa. Sin embargo, hubo varios personajes secundarios de los que nos faltó hablar y que tuvieron un gran peso en esta segunda temporada. Por eso, en este Detrás D te contaremos la verdadera historia de El Azul, el comandante Guillermo Calderoni e Isabela Bautista, quienes tuvieron mucho que ver en el ascenso y caída de Miguel Ángel Félix Gallardo y el cartel de Guadalajara. Yo soy Betty Lara y dicho esto, ¡comenzamos! A lo largo de las dos temporadas de Narcos México, vemos que El Azul es nada menos que la mano derecha de Miguel Ángel Félix Gallardo. Sin embargo, su nombre real era Juan José Esparragosa Moreno y nació en Badiraguato, Sinaloa el 3 de febrero de 1949. Le decían El Azul por su oscuro tono de piel, que aseguraban tenía cierto tono azulado. Sin embargo, no inició como narcotraficante, sino como miembro de la Dirección Federal de Seguridad, DFS, una agencia policíaca que actualmente está extinta. Fue ahí donde comenzó a tener varios contactos dentro del crimen organizado. Uno de ellos fue Miguel Ángel Félix Gallardo, a quien ayudó a fundar el cartel de Guadalajara. Esta organización manejó casi todas las operaciones de narcotráfico desde finales de los 70 hasta 1989, con la detención de Miguel Ángel Félix Gallardo. Algo que no se mostró en la serie de Netflix fue la detención de El Azul en 1986, la cual lo llevó a cumplir una condena de 7 años en el reclusorio sur de la Ciudad de México, por los delitos de narcotráfico, así como su vinculación al secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena. Durante el juicio, Esparragosa negó absolutamente todos los cargos. Sin embargo, permaneció recluso hasta su liberación en 1991. Para ese entonces, Félix Gallardo ya había sido detenido y se encontraba en el penal de Almoloya de Juárez, y el cartel de Guadalajara se había desintegrado completamente. Así, tras su liberación, Esparragosa se unió al cartel de Juárez, bajo el mando de Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos, y logró negociar una poderosa alianza con el cartel de Sinaloa, liderado por Joaquín el Chapo Guzmán. Durante el reciente juicio al Chapo, el hermano del Mayo Zambada, miembro del cartel de Sinaloa, declaró que el Chapo y el Azul, más que amigos, eran incluso compadres, y que juntos coordinaron el envío de cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos. De acuerdo con su declaración, el Azul era un gran negociador, lo que le ayudó al cartel de Sinaloa a establecer poderosas alianzas con los capos de otros cárteles, como Arturo Beltrán Neiva, y que fue él quien también advirtió a el Chapo que la familia Arellano Félix lo estaba buscando para matarlo. Actualmente, no se sabe ciencia cierta que fue de el Azul, pues según sus familiares, Juan José Esparragosa falleció el 7 de junio de 2014 de un ataque cardíaco, y sus restos habían sido cremados en una ceremonia familiar totalmente secreta. Sin embargo, la Procuraduría General de la República declaró que no había evidencia suficiente para declarar que este narco había fallecido. De igual forma, el FBI y la DEA siguen buscando a este narcotraficante, e incluso hay una recompensa de 5 millones de dólares a quien ayude a localizarlo. Guillermo González Calderoni Uno de los personajes más complejos de la serie es el del comandante Guillermo González Calderoni, pues fue a la vez protector y perseguidor de varios narcotraficantes durante la década de los 70s y 80s. Calderoni nació en el año de 1949 en Reinos Atamaulipas, en medio de una familia muy acomodada, lo que le permitió tener una educación mayor a los demás y aprender varios idiomas. En 1980 se enlistó como agente federal de la policía, y rápidamente ascendía hasta el puesto de comandante de ciudades como Monterrey, Ciudad Juárez y Tuxtla Gutiérrez. Dentro de la PGR, Calderoni dirigía la División de Investigación contra el Narcotráfico, e incluso llegó a ser delegado de esta institución en su sede en San Antonio, Texas. Sin embargo, siempre existieron rumores de los nexos de Calderoni y los principales narcotraficantes de la época, principalmente Miguel Ángel Félix Gallardo y posteriormente las cabezas de los cárteles de Tijuana, del Golfo y, por supuesto, el de Sinaloa. Pero así como Calderoni ayudaba a los narcos con su conocimiento de la operación interna de la PGR, también era capaz de traicionarlos, como sucedió con el narcotraficante Pablo Acosta, líder del cártel de Juárez y maestro en el crimen de Amado Carrillo Fuentes. Apoyado por la DEA, Calderoni organizó un operativo que acabó con la vida de Pablo Acosta, y se dice que por este servicio Calderoni cobró la cantidad de un millón de dólares a los agentes de la DEA. Pero la detención que lo llevaría a la fama internacional fue la de Miguel Ángel Gallardo Félix, alias el Jefe de Jefes, el 8 de abril de 1989. Esta captura en Badiraguato, Sinaloa, fue un hito no solo por tratarse del mayor narco de la historia de México, sino por ser totalmente pacífica. Pues cuando Calderoni llegó a la casa de Félix Gallardo, éste lo estaba esperando tranquilamente, así que no se lanzó un solo disparo durante todo el operativo. Así, hasta el cierre de la administración de Carlos Salinas de Gortari, Guillermo González Calderoni fue prácticamente intocable, hasta que en 1993 fue acusado de enriquecimiento ilícito, por lo que huyó a Estados Unidos, donde fue detenido, pero liberado poco tiempo después. Fue hasta ocho años después, en 2001, cuando Calderoni se decidió a hablar de todos sus nexos con el narcotráfico, así como con la alta clase política mexicana, implicando a personajes como los hermanos Salinas de Gortari en nexos con el narcotráfico, así como en los homicidios de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Mació. Curiosamente, dos años más tarde, el 5 de febrero de 2003, González Calderoni fue asesinado de un balazo en la cabeza mientras conducía su Mercedes por la ciudad de McAllen, Texas. ¿Quieres realmente a Isabela Bautista? En el imperio contado por Narcos México, hay también mujeres muy peligrosas, y una de ellas es Isabela Bautista. Si bien en la historia de Netflix vemos a Isabela como uno de los intereses románticos de Miguel Ángel Félix Gallardo, en la historia real se trató de su sobrina, Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico. Sandra Ávila nació en Mexicali, Baja California, dentro de una familia de contrabandistas. Sin embargo, su primer sueño fue convertirse en periodista, y de acuerdo con información de la BBC, a los 18 años se inscribió a la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, Sandra Ávila Beltrán nunca se dedicaría a esta profesión, y empezaría a manejar las finanzas del cartel de Sinaloa. Su importancia dentro de la historia del narco en México se debe a varios factores, pero quizá el más importante fue que Sandra Ávila Beltrán fue de las pocas mujeres al frente de organizaciones criminales de esta talla. Gracias a su inteligencia y su capacidad de negociación, la Reina del Pacífico logró mover más de 30 toneladas de cocaína para el cartel de Sinaloa. Esto hasta su detención en 2007, cuando fue acusada por las autoridades mexicanas de colaborar con este cartel. Sin embargo, su injerencia dentro de la organización nunca pudo ser comprobada. Lo único que se le demostró fue que apoyó económicamente a uno de los integrantes de la organización, por lo que fue sentenciada a 70 meses de prisión. Así, Sandra Ávila Beltrán, la Reina del Pacífico, fue dejada en libertad el 7 de febrero de 2015. Y bueno, eso es todo en este Detrás de los Personajes Secundarios de Narcos México 2. Cuéntanos qué te pareció, si te gustó o no la segunda temporada de esta serie y cuáles de estas detenciones crees que fueron totalmente planeadas y negociadas. Y si te gustó este video, no olvides darle muchos likes, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con todos tus amigos. Yo soy Betty Lara y nos vemos el próximo martes. ¡Suscríbete al canal! Gracias.